¡Suscríbete al canal! 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 Y finalmente teníamos mucha expectativa con ese incremento que se dio el año pasado del 10%, pero finalmente pues toda la inflación que se ha venido dando se comió ese aumento. ¿Usted cómo ve el panorama para el año que sigue? Yo creo que el mundo ha enfrentado un fenómeno inflacionario por distintas razones. En su momento las dificultades en logística, en el comercio internacional, en su momento los aumentos de los precios de los insumos en el sector agropecuario, los aumentos de los alimentos y simultáneamente con eso llegó una guerra inesperada entre Ucrania y Rusia que a su vez aumentó los precios de los energéticos en el mundo. Todo eso se fue reflejando en las distintas naciones del mundo entero y hemos visto en Colombia un aumento de precios muy importante. Claro que en el caso colombiano también como resultado del efecto de los servicios públicos. Entonces en ese orden de ideas al final el aumento del salario mínimo de todas maneras va a tener que reconocer la pérdida del poder adquisitivo. Eso es inevitable, entre otras además porque es constitucional. A eso seguramente habría que ver si hay o no hay un aumento en materia de productividad y el salario mínimo arranca su discusión realmente en la preservación del poder adquisitivo y los elementos o aumentos de productividad. Bueno, yo voy como a cambiar el tercio un poquito. ¿Quién puede hablar? Exacto. Es como estar entrevistando a Superman. Estamos hablando con Clark Kent o al contrario Clark Kent que es el rector y Superman que es el ex ministro. Entonces ya ustedes preguntaron de todo lo que tenía que ver con economía. De todo no porque hay otras preguntas pero tiempo voy a cambiar. Pero hablemos de su llegada, de esa magnífica noticia que tiene IA donde usted llega a ser su nuevo rector. ¿Qué expectativas? Estamos que nos vamos a matricular a IA. Total. Ah, pero los espero de una vez. Qué bien, qué expectativas. Aquí les doy una beca a cada uno. Estamos grabando. Graben esto por favor, firmen todos. Ahí está. ¿Cómo es su llegada a esta importante institución universitaria que tanto prestigio en el departamento tiene? ¿Cómo llega usted? ¿Cómo es acogido por las directivas, por los estudiantes? ¿Cómo llega a Medellín que es también su tierra de origen? Porque alguna vez habíamos hablado también aquí que nos cuenta usted que su familia es de origen paisa. Pues fíjese, además en vigadeño porque el historiador José Manuel Restrepo, secretario de Bolívar, pues nació en esta tierra que entre otras además es la tierra de la Universidad de IA. Ajá. Pero qué maravillosa coincidencia, ¿no? Es una gran coincidencia. Para no hablar además también de otra persona de quien provengo y es don Juan del Corral, que fue el que dictó las constituciones de en su momento el estado de Antioquia. ¿Cómo le parece? Pero bueno, me reciben con un enorme cariño y hospitalidad. La verdad es que hoy me siento profundamente orgulloso de llegar a esta institución. Yo sin duda alguna creo que esta es una institución que es ejemplo no solamente para Antioquia, sino para el país. Es un ejemplo de calidad y de excelencia académica. Debo decir, entre otras además, que me ha recibido el rector Carlos Felipe Londoño con enorme sentido de trabajo en equipo de construcción colectiva. Yo llego a reemplazar su gestión de cerca de 28 años de historia al frente de esta institución. Creo que hay que sentirse muy orgulloso de lo que ha hecho la Universidad de IA en este departamento. Como lo acabo de decir, ese ejemplo de excelencia académica hoy en Antioquia es quien recibe los mejores estudiantes de la región, de lejos, comparativamente contra cualquier otra universidad. Y a nivel nacional, pues es una de las tres o cuatro de mejor desempeño de sus egresados en el país. O sea, esto es algo de lo cual hay que sentirse profundamente orgulloso como región y como Colombia. Rector, hay dos asuntos de coyuntura... Rector electo, vamos a aclarar esto nuevamente porque hay un proceso del palma en este momento y ya será rector en propiedad allá a finales de noviembre. Hay dos asuntos de coyuntura universitaria en Medellín y en Antioquia muy debatidos por estos días que quisiéramos consultarle. A ver, 6.58, a las 7 tenemos que hacer una pausa, pero avancemos con el primero. Y es un tema que está vinculado a la Universidad de Afid, donde hay un enorme debate, no solo universitario, sino social, frente a la inclusión del área de las humanidades en una escuela que era administrativa, de ciencias matemáticas, formada por los empresarios. Y el debate, no sé si usted lo ha leído, se ha dado cuenta, pues es por la inclusión de las humanidades en la formación y lo que eso significa en materia de visualización social y política. La EIA era una escuela de ingenieros y arquitectos, e inclusión de las humanidades. ¿Qué tan importantes son las humanidades en la formación integral de un profesional en Colombia? Yo personalmente creo que las humanidades son asuntos centrales en la formación universitaria. Y lo voy a decir de la siguiente manera. En la universidad de AIA no solamente estamos buscando la excelencia académica, sino la excelencia humana. En la universidad se forma en el ser, en la persona, en el saber también, pero en el servir a su vez. Y estos elementos hacen parte de una formación humanística. Cuando la Escuela de Ingeniería Antioca en su momento hace el tránsito a la universidad de AIA, lo hace primero en las ciencias de la vida. Y dentro de las ciencias de la vida, en esta escuela, entran los programas de humanidades que son claves para formar en universalidad al estudiante. Simultáneamente también se crea una escuela de ciencias económicas con componentes de administración. Y es lo que es hoy en día esta universidad de AIA. Creo firmemente en que las universidades tienen que avanzar en la formación humanística, porque al final las universidades son universalidad o universidad es diversidad, pero simultáneamente también es universalidad. Y en ese orden de ideas, la formación humanística es la que permite esa característica. Hay dos temas de coyuntura universitaria en la región que generan grandes expectativas. Ya le consultamos una y la otra tiene que ver con el incremento de las matrículas para el primer semestre de 2023. Hay un caso puntual esta mañana, muy debatido. Universidad Pontificia Bolivariana ha tomado la decisión revisando las variables económicas de incrementar matrículas en un 13%. Ustedes han hecho ya una proyección en la AIA, bueno, y en términos generales, de acuerdo con el IPC, con la inflación, ¿en qué porcentaje pudieran incrementarse esas matrículas? Porque es que las familias antioqueñas colombianas están golpeadas, apenas estamos saliendo de la pandemia y el ítem universitario pago de matrícula es un ítem importante, estamos pagando el medicina hasta 20 y más millones de pesos. Felipe, yo creo que ese es un tema muy importante en el sistema universitario colombiano. Creo que es importante también reconocer el contexto de lo que fue esa decisión en años inmediatamente anteriores. Ese es el caso de la universidad de AIA, nosotros hicimos aumentos durante cerca de dos años muy por debajo del componente inflacionario. ¿Por qué? Porque éramos conscientes del impacto que tenía la pandemia en las familias y especialmente las familias con necesidades de nuestros estudiantes. Somos conscientes también que en esta oportunidad, pues, tenemos que tener en consideración eso. En tal sentido, hemos dispuesto 5% del presupuesto de la entidad para apoyo a los estudiantes, para apoyo a las familias. Obvio, a aquellas familias que verdaderamente lo necesitan. Y también tenemos que tener en consideración, obviamente, el comportamiento de costos de las necesidades propias de la institución. Esta es una decisión que toma el Consejo Superior y seguramente estará muy cerca del componente inflacionario del país en este momento. Es decir, ¿estará igual como la OPEB en el 12, 13, 14% del incremento? Yo todavía no me atrevo a decir exactamente, pero lo que sí es cierto es que ese aumento vendrá con apoyo a los más necesitados, especialmente a través de recursos de becas y apoyo a través de fundaciones. Exministro, yo no quiero dejar de preguntarle por un asunto en el cual usted fue protagonista, muy protagonista. Usted llegó a apagar el incendio con todo el caos que se generó con la propuesta de reforma tributaria del exministro Carrasquilla en el gobierno del presidente Duque. No fue nada fácil para usted, pero salió avante, generó confianza de nuevo en los sectores. Ahora se habla mucho de esta propuesta de reforma tributaria, incluso hay analistas que dicen que era menos impositiva la de Carrasquilla o afectaba menos sectores que la que se está proponiendo. ¿Usted cómo ve esta reforma tributaria? ¿Cómo ve las peticiones de los diferentes sectores económicos y cómo los está escuchando el gobierno? Creo que es muy importante entender, como lo decíamos al inicio, que un determinante del comportamiento de estabilidad macroeconómica, del comportamiento de tasa de cambio es confianza, confianza de la inversión. Cualquier propuesta que se implemente tiene que ser una propuesta que sea profundamente respetuosa de esa atracción de inversión. Hay que tener mucho cuidado en que una reforma tributaria termine elevando el impuesto combinado, ese impuesto que combina a los socios y a la empresa, porque cuando se aumenta significativamente el impuesto, se afecta y se deteriora la atracción de inversión. Le voy a poner un ejemplo en un sector en particular que me parece que genera preocupación. La eliminación de las regalías en el sector minero es totalmente absurda, es decir, no tiene ningún sentido que sobre un ingreso que finalmente la entidad minera le entrega al Estado termine tributando sobre ese ingreso. Eso no tiene sentido y eso afecta dramáticamente al sector minero. El sector minero, como lo acabo de decir, es un sector que le aporta cerca del 30% de la inversión extranjera a Colombia. Eso no puede suceder. Y de la misma manera hay que tener cuidado en los cambios, en las regulaciones, en temas como por ejemplo zonas francas. Nosotros estamos, históricamente hemos tenido instrumento como zonas francas que ha permitido el desarrollo del sistema hospitalario en Colombia, entre otros asuntos. Esos no son sectores que exporten naturalmente. Entonces, afectarlos dramáticamente puede llevar a un deterioro de sectores que son claves, entre otras en ese caso, para lo social en el país. Rector, hemos visto la voz de las universidades y de la Universidad de IA en temas como ese, como reforma tributaria, en temas como hidroituango y por eso yo quiero preguntarle por el centro de pensamiento. ¿Se va a sostener ese programa del centro de pensamiento de la Universidad de IA? Porque para nosotros como periodistas es una fuente fundamental y nos ayuda a comprender un poco todo el contexto de lo que está pasando. No solamente se va a mantener, sino se va a fortalecer. El centro de pensamiento ha sido un instrumento valioso para que la universidad, en este caso la IA y la Universidad Antioqueña, se pronuncie frente al país, se pronuncie frente al tema de hidroituango, se pronuncie respecto al tema de la reforma tributaria, se pronuncie respecto a los grandes temas que suceden en el país. Hoy la universidad necesita no quedarse en la torre de marfil, necesita salir de la torre de marfil y empezar a opinar sobre los grandes temas de país y de mundo. Crean ustedes que la universidad, ella, de aquí en adelante seguirá participando y cada vez con más fuerza en todos aquellos temas que se relacionen con lo que somos. Una universidad emprendedora, una universidad innovadora, una universidad que está en los temas de Cuarta Revolución Industrial, una universidad que tiene que estar en el centro de los acontecimientos de la vida nacional y de la vida de la región. Regáleme su segundo apellido, ¿usted restrepo qué? Abondano. Abondano, ¿sabe por qué? Porque ya la vamos a meter en la nómina, Abondano, de nuestros, usted ya está en la ciudad, ¿sí o no, Felipe? Aquí tenemos unos analistas, unos analistas que venimos, invitamos, hablamos sobre temas económicos, aquí ya estar en la nómina. Ya hacemos unas tertulias muy buenas. Usted me invita todos los días y yo vengo aquí todos los días. Mire, ¿por qué razón? Porque creo firmemente en que las universidades tienen que estar actuando frente a la sociedad. Así como también el rector de EIA va a ser profesor, yo voy a ser profesor de introducción a la economía. Hay que preguntar, pero me han dicho que los doctorados, ¿va a estar también en el pregrado? Voy a estar en el pregrado, o sea, para mí las universidades arrancan en el pregrado. Perfecto. Y uno tiene que estar formando a las nuevas generaciones, tiene que formar seres humanos. Yo le decía, Juan, yo llevo 30 años de mi vida profesional, 26 de ellos en la educación superior, he sido rector de tres instituciones de educación superior, hoy es la cuarta con la universidad EIA, de la cual, como lo decía al principio, me siento muy orgulloso porque es una de las mejores cuatro universidades de Colombia en la formación de sus egresados, con los indicadores que existen hoy a nivel nacional. Pero yo no es una chivita, usted llega con unas ideas, o sea, hay que aprovecharlo. Por un plan de trabajo fue que lo eligiera. Claro, es que mire que eso riega como carta sobre la mesa, ¿qué esperar nuevo? O sea, hay una IA antes y después del doctor Restrepo, ¿qué hay en el tema? Aprecharlo, usted como docente, como investigador económico, me imagino que tendrá nuevos programas. Y adicionalmente en el tema de la salud, ese tema que tienen ustedes con el hospital Pablo Tobón, que es una cosa extraordinaria, ¿qué hay con eso? No creo en el síndrome de Adán, o sea, yo creo que aquí hay que construir desde lo construido. Sí. Creo firmemente en que lo que se ha construido es extraordinario, pero creo que hay que seguir profundizando, por ejemplo, una universidad mucho más internacional, a través de alianzas estratégicas, una universidad mucho más con vocación de innovación y emprendedora. Hoy en la IA hay células de innovación en sectores empresariales del departamento, esto hay que potenciarlo para crear parques tecnológicos, aprovechando, entre otras, además, uno de los mejores campus universitarios que tiene la universidad. Pero si el alcalde de Leyes no quiere atraer con la universidad, ¿cómo hacemos? A ver, yo ahí diría dos cosas. Primero, estamos en Envigado, vamos a trabajar también con el alcalde de Envigado, pero en segundo lugar, también se lo digo abiertamente, yo vengo aquí a construir con todos. Acuérdense lo que es una universidad, unidad en medio de la diversidad. Venimos a construir con los distintos actores públicos y privados de este departamento y del país, aún en la diferencia. Quien no crea que se debe construir en la diferencia, pues no puede estar en una universidad. Y yo vengo a construir también en la diferencia. Gracias. Rector, rector electo, gracias por acompañarnos, ha sido muy productiva y muy entretenida esta conversación. Un lujo, invítenos al módulo de Introducción a la Economía en Pregrado, eso sería genial, qué lujo para uno estar en un curso de esos con el propio rector y con el exministro. Bienvenido siempre a esta mesa de trabajo. Venga Felipe, hagamos un consejo de reacción allá en la Universidad de IA, ustedes conocen el campo universitario. Lo hacemos. Venga Felipe, hagamos un consejo de reacción allá en la Universidad de IA, ustedes